Hospital de San Bartolomé Cercano a los hospitales de Santa Ana y de San Andrés, se estableció este de aquí, el Hospital de San Bartolomé. Para la atención y asilo de los esclavos y también para muchos de los negros libertos que no tenían dónde atenderse, se estableció en enero de 1646, en adelante por influjo del padre Agustino Bartolomé Bartillo, quien le hereda su nombre, y sufrió múltiples reconstrucciones con los diferentes cataclismos de la ciudad. La mayoría de los espacios y la iglesia son posteriores al terremoto de 1746. En sí la iglesia fue reconstruida entre 1773. Está dispuesto alrededor de un claustro con arquitectura de doble piso y una pila de fierro fundido. El frontis tiene una torre de estilo neoclásico con reloj. Cuando llega a la República de 1821, es dedicado al hospital militar, cambiando completamente los fines para los que fue establecido. En 1826 se inicia como hospital militar de San Bartolomé, dependiendo directamente del ejército nacional. En 1858 se incorporan las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul, quienes servían a los enfermos además de ocuparse de la parte administrativa y de gestión. Más adelante, a mediados del siglo XX, se convirtió en el hospital materno infantil, como reflejo de la vecina maternidad de Lima. En recientes épocas cerró totalmente. Hospital de San Bartolomé, patrimonio de la medicina peruana. Nuestra Lima del Bicentenario.